A mí lo único que me funciona es Agarol. Soy de las que cayó del lado de no poder ir al baño. Lo acepté y punto. Me convertí en una probadora de productos. Probé todas las marcas relaxantes. La única que me funcionó es Agarol. No me preguntes qué tienes, pero siempre puntual. Nunca tuve que salir corriendo al baño. La ves así y no podés creer que esta capsulita tenga tanto poder y haga tan bien. Unidosis en cápsulas blandas para un alivio controlado. Agarol Gel Caps.